Buenos días, buenas tardes mi querida gente, como han estado, bendiciones. Este día les traigo, bienvenidas a mi canal mi querida gente. Mira, les traigo otro videito, voy a hacer un pescadito en sopa. Este es bagrem, esta otra clase de pescado. Este es carnudito. Tenemos aquí, hoy lo voy a hacer con verdura. Le voy a poner tipián, zanahoria. Le pueden poner lo que ustedes quieran. Tengo la morita. Esta mora es bien nutritiva. Para las personas que tienen anemia les ayudo. Los que trabajan con la mente también. Esta es una sopa bien nutritiva. Y aquí tengo un sazonador de camarón. Tengo un huevo también. Que ya lo saqué, mira, del cascarón. Siempre me gusta sacarlo. Porque a veces salen, este, malos. En cambio así, es esta sopa. Y aquí tengo los vegetales. Tengo chile verde, cebollita morada o blanca. Le pueden poner el ajo que no puede faltar. Le pueden hacer pedacito. Ahorita vamos a despinicar la morita. Mira, le acabo de cortar. Tiene chibolita aquí. Le pueden poner huestiel también. Y ahí en su país si no tienen pipián. Esto está la temporadita ahorita. Le pueden poner la calabacita. Ahorita vamos a despinicar la morita. Le pueden poner espinacas y no tienen también ese país. Y miren qué bueno. Se conoce por la florcita, la morita. Espero que les guste este video, mi querida gente. Y lo compartan. Y me dejan su like. Ahorita le voy a poner el consomé, miren, me creyendo. Y le vamos a poner las verduras. El pescado lo he hecho de último, con más blandito. Y las verduras. La zanahoria. Tiene sal de grito. Mira aquí. El huevito. Bueno, mi querida gente. Mira, así quedó la sopita. De mora, con verduras y pescaditos. Mira qué delicioso. Esto está, pero... Es sopa levantamorso, como le dijimos. Es que es una sopa bien nutritiva, como les dije anteriormente. Este. Esto es una gran alimentación para una persona que está anémica también. Este, se la toma todos los días. La vamos a probar. Mira qué espesita me queda. Ay, qué rica. Mira. Si usted gusta, le echa limoncito. Pero si no, se la puede tomar así también. Está, pero es súper exquisito. Bueno, mi querida gente. Espero que les haya gustado este video. Creo que lo he hecho con mucho cariño para que ustedes vean. Vean, vean. Lo que este pescadito es fuente de vitamina con la morita. Y si no tienen en su país, le pueden poner espinaca también, porque es nutritivo. Pero esto sí que, una persona que esté bien anémica o enferma, se le puede dar la sopa de mora también. El pescado también sirve para la cabeza. Ay, qué rica. Bueno, mi querida gente. Espero que les haya gustado y me dejen su like. Déjenme sus comentarios si les ha gustado el video. Y, el que no sea suscrito, suscríbase a mi canal. Y, compartan. Que me Dios Todopoderoso me lo bendiga. Donde quiera que esté en medio de este video, mi querida gente. Déjenme su like, por favor. Es completamente gratis también. Y el suscribirse. Bendición. Bendición.